... Perdí mis horas perdiendo la demora y soltando cada palabra que atragante y que no consigo decir quizás tenizas me cicatricen de este mar de insomnios Ocio soy yo quien trajo la mierda por no ver tu crisis Pide de mi mil defectos que te doy mi vida entera Y si no me soportas cargante abrieta el gatillo joder Ya me cambié de etiqueta y soy un duro en la cartera Soy más de mis colegas del barrio que de ser tu lover Yo ya vi, yo ve, crecer, sentir, herir, pedir, no ser más de esa gente Que bien sabe quién no soporta ser otro Todo mundo y sus motivos perdí dentro un mar de mentiras Ya cambié por dentro y mente, pero jamás de rostro Y me postro buscando una tranquilidad, es triste Sabes bien por quién fue, pero no por qué lo hiciste Es triste, es demasiado triste ser el motivo No hay más oportunidades, ya en su día fue el despido Entre tú y yo ya se acabó el amor Ya se fue por la borda aquello que por denos dice adiós y que no vuelva Mierda será que el tiempo no perdone por ser hombre No soy menos que tus leyes Mi corazón también se rompe Por llamarte puta no me sentiré mejor Pero sí sabiendo que con esto has conseguido llorar No me importa una mierda, el pasado no vivo, el presente y el futuro Bien oscuro si por ti perdí mis horas No deseo el mal a nadie, pero nadie sabe el porqué Fíjate si el dolor y me pesa que ando con remolque Jaja, me río de mí mismo y mis modales cambian Perdido entre la herida la cual abrió la distancia No soy real o eso dicen, pero bueno No es más vivo y el que viste ego por tener dinero es una pena, ¿no? Así me despido, sabiendo que no entenderás esto que te escribo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!